Esa me gusta decirlo? Espera a ver Seguimos en Chihuahua No, estoy haciendo un video Ya va a salir en la pagina Tiene ganas de conocer este Monse Que en Palagoza amica Que en Palagoza amica Dile que no se está en Palagoza ¿Quién te regaló ese brochito Monse? La compré ¿En dónde? No, es el que te mandó Jonathan El de la playera, dile ese de la playera Ah, el muchacho que andaba aquí Sí Oye, ¿dónde dejaste a su? Salud No le hagas preguntas de los videos Porque la va a alterar Y el que batalla soy yo ¿Por qué así se queda todo el camino? Pues es que una cosa es Lo que yo hablo con ella Lo que yo platico con ella A lo que la gente quiere hacer con ella Y de eso la pone mal Entonces no trae caso alterarla Entonces eso afecta a ella Y la intención de todo esto con Monse Pues es que Monse esté bien Oye, ¿y cómo llegó sola aquí? ¿Cómo te viniste, hija? Platícales No se vino sola Agarró el camión Sí Agarró el camión y se... Pues se vino Sí, afortunadamente que la gente la conoce No Y me avísalo luego ¿No? Porque ya van varias veces que nos hace eso Eso es Monse ¿Pero con quién llega aquí? No, no anda aquí No conoce Monse no conoce No sabe andar en Chihuahua Es atrabancada Aquí tiene una hermana Pero pues Ya sabe de la que me lle Ni de chiste O sea, si la gente no la conociera Monse Monse llegaría y se perdería Expuesta totalmente Pues no es la misma andar caminando allá en el pueblo Andar caminando en madera Andar viniendo aquí a Chihuahua a caminar Y allá la conoce todo el mundo Sí, afortunadamente que la conocen Pues me avisan ¿Qué te importa? ¿Ven? Si tanto te cuidas sube, ¿verdad? Que te caes Que te caes Que te caes ¿Qué es lo que tú? Pues te cuidas muchacho y lo dejo solo ¿Qué te importa? ¿Ven? ¡Ven Monse ya! ¡Ven! Está tonta ella Está tonta Con las dos Vente aquí en medio No te creas No te creas No te creas Ah, no quiere conmigo Tírala No, pero baja el brazo así Parece de un partido político Pues para andar a la campaña, ¿no? En la Plaza del Ángel Ahí están varias Ya Ya A ver Dame las pasas Uy La cara mía ¿Para qué se quita el cubreo acá no deja? Pues sí Una con el cubre Pero me quiere que se me acerque ¿Qué te creas Monse? ¿Para qué le busca? Para que le vea No te creas Yo veo muchos videos Ayer que llegó en la central andaba bien agresiva Pero porque la gente quiere vacilar como vacilo yo y... No, no, pero... Pues no Me preguntaba este muchacho Jonathan que si como le hago yo para no reírme Y pues Kevin Monse es... Monse es... Es Monse es una señora Para ustedes es un personaje Para mí es Monse es... Esa es la diferencia ¿Va mija? Hey Vámonos Diles da dios Se despide de ellas No pues mis amigos por esperarnos Gracias No, es que nos hicimos más lejos Por... Gracias dile Gracias Cuídate mucho y que no te vengas solita eh No, ayer me dijo esta... Porque... Porque esta Candelaria, mi hermana Va a venir... Va a ir por la piel Allá Sí Creo esta semana va a ir ella por la piel Y no te vengas solita para acá ¿Eh? Sí Te quédate Claudia Vámonse La quiero mucho Ya está allá Y vamos desde Chucha ¿La quieres mucho ni la conoces? Sí la quiero mucho Ah ok Oigan, ya vi unas cerquitas de ahí donde andaban No, no hay nube Búsqueles y búsqueles Ya no los alcancé Ya no los alcancé Ya no los alcancé Entonces usted llegó por ahí ahorita? Sí Ah ok Es que llegó por el pasito aquí en el centro Bueno, un gustazo ¿Cuál es su nombre? Tere Flores Ahí vas a ver en la página eh ¿Usted? Claudia Claudia Hasta luego, mucho gusto